Hola, bienvenidas a Expo Hobby Virtual. Bueno, hoy junto a Acrilex y Muresco les trajimos un proyecto espectacular. Una remera súper sencilla para que la hagamos paso a paso. Bueno, voy a contarles qué materiales vamos a utilizar. Una prenda de vestir, que puede ser una remera, puede ser nueva o que ya esté en uso. Si es nueva, siempre la lavamos antes de pintar. Vamos a necesitar un soporte, que puede ser una maderita, un pedacito de cartón, el cual nosotros vamos a utilizar para solamente apoyar sobre esta superficie. Esténciles, los que tengan, pueden tener letras, tener algún estampado. Esto es opcional y yo les voy a ir mostrando las diferentes opciones que tenemos. También pinturas de tela. Las pinturas de tela vienen en dos tamaños, así chiquititas, de 37 mililitros o de 250. Cualquiera podemos utilizar. También vamos a usar cola permanente. La cola permanente nos va a permitir adherir nuestra tela a una superficie que nos quede rígida como para poder pintar sobre ella. Acrylpen, que son estas como fibras que vienen encargadas con pintura para tela. Especiales para pintar sobre tela. No sale con los lavados, es muy útil y van a ver que es fácil de utilizar. También, y esto es opcional, dimensional, acrypuff, o las diferentes maneras en las que tenemos presentado este producto, que puede ser con glitter, metálicos, brillantes, acrypuff, ¿sí? Bueno, ahora nos vamos a poner a trabajar. Bueno, en este primer paso vamos a utilizar la cola permanente. Yo les comentaba que la cola permanente es un producto, el cual nosotros lo vamos a aplicar con un pincelito sobre una madera, ¿sí? O un cartón. Lo vamos a dejar secar y esto toma un punto mordiente. Ese punto mordiente es en el cual nosotros podemos aplicar el dedo y sacamos y no tenemos residuo del material, ¿sí? De esta manera nosotros vamos a utilizar para fijar la tela sobre esta maderita y poder pintar. Así, ustedes van a utilizar, van a colocar sobre toda la pieza, dejamos secar. Bueno, ahora vamos a trabajar, ¿sí? Ya tenemos la remera tensada, ¿sí? Sobre la maderita la cual nosotros ya habíamos colocado, ¿sí? La cola permanente. Una vez que tensó perfectamente, que la tensamos bien, podemos dibujar, si queremos, si no nos animamos a hacer manchas sueltas, podemos dibujar un bosquejo de una flor, ¿sí? Y si no, si nos animamos a hacer unas manchas sueltas, comenzamos a trabajar con colores de pintura para tela. En este caso, yo coloqué un magenta, un color carmín, blanco y este, ¿sí? Que es como transparente, que es el incoloro, ¿sí? De la línea de acrílex. Este producto me va a ayudar a mí a estirar el resto de los colores. Entonces, voy a colocar el incoloro sobre la parte que quisiera yo que esté más claro, ¿sí? Voy a poner así, sobre, en este caso yo estoy por hacer una flor, entonces sobre el extremo de los pétalos voy a colocar un poquito de incoloro. Esto me va a ayudar a que mi pintura hacia ese lugar, ¿sí? Se me dé un efecto acuarelado. Hay varias maneras de utilizar el incoloro, pero en este caso yo lo voy a utilizar como para que en ese sector la intensidad del color que yo elegí no sea tan fuerte. Fíjense como me acuarela el color en ese sector. Entonces, de esa manera logro el efecto que quiero. Si nosotros esto lo hacemos con agua, corremos el riesgo, ¿sí? De que el color, o sea, que sobre la tela se me desparrame el color de la pintura. Yo no pueda controlar, ¿sí? Entonces, de esta manera yo controlo hasta qué sector quiero llevar el color, ¿sí? Fíjense que es una manera sencilla de trabajar todo lo que es un degradé. Fíjense que acá estoy agregando un poquito más de incoloro, como para poder diluir ese sector. Así, primero voy a trabajar con el magenta y el incoloro. Ahora no he tocado el color más oscuro. Solo toqué el magenta y el incoloro. Acá voy a volver con el incoloro. Fíjense que es como sin pensar, ¿sí? Son pinceladas sueltas. Este trabajo es un trabajo bien suelto, como para que lo pueda hacer cualquiera. Pueden tener quizás una remera en desuso porque se les ha manchado con algo o también pueden tener una remera nueva la cual por alguna circunstancia les parece como que no tuviese toda la onda que necesitamos o que nos gustaría. Si quieren, en este punto podemos tocar algo de blanco. Fíjense como para darle algunas lucecitas en algún lugar. Esto queda totalmente a su criterio. Esto va a depender también del color que ustedes hayan elegido para trabajar, ¿sí? Yo aquí les decía que había elegido magenta y un carmín. Voy a limpiar mi pincel y voy a tomar el color carmín, que es el más oscuro de los que tengo en mi paleta, para hacer unas manchitas aquí en el centro. Para acentuar, digamos, el color intenso del medio. Solo un poquito porque no quiero invadir, me gusta más. Voy a hacerle algunas pinceladitas por acá. Así, estaríamos terminando toda esta primera etapa. Esto lo vamos a dejar secar bien y vamos a volver a trabajar ya con otro producto. Bueno, ahora vamos al próximo paso. Antes de pasar a la próxima etapa, les quería mostrar que si ustedes quisiesen trabajar con esténcil, también podrían hacer, en vez de esta mancha que hicimos nosotros, la mano alzada, podrían colocar el esténcil y hacer una mancha más diagramada, ¿sí? Eso queda a su elección. Es de acuerdo si ustedes se animan o no a trabajar de esa manera. ¿Qué vamos a utilizar ahora? Vamos a utilizar el Alkyl Pen. El Alkyl Pen, ¿sí? Es un marcador cargado con pinturas para tela. Entonces, este marcador, cuando yo lo utilizo sobre las prendas, luego puedo lavarlas y no sale, ¿sí? Entonces, vamos ahora a terminar el diseño de esta flor, ¿sí? Que yo elegí. Fíjense qué sencillo que es el trabajo con este marcador. Es como si fuera que estamos trabajando sobre papel. Podemos pintar, o sea, podemos rellenar espacios, ¿sí? O podemos delinear el contorno, ¿sí? De esta flor que nosotros decidimos hacer. Fíjense qué sencillo, qué fácil, un trabajo lo podemos hacer como un emprendimiento. Podemos hacerlo para disimular algunas manchas que tengamos en prendas y poder reutilizarlas. Para aquellas emprendedoras que están comenzando a trabajar, fíjense que es de una manera sencilla, sumamente divertida, fácil. Vamos a terminar aquí. Pueden, como les digo, marcar, remarcar, si desean. Así van a ir. También podemos, no solo bien en color negro, sino que podemos buscar un color similar, en este caso es un color vino, similar a lo que nosotros ya estuvimos trabajando, ¿sí? A los colores que decidimos colocar en esta flor. Y así podemos ir agregando detalles. Bueno, espero que les haya gustado este trabajo, me pareció sumamente sencillo. Dejamos secar 72 horas y está listo para que lo podamos lavar. No sale con los lavados, así que, bueno, a trabajar. Las invito a que prueben los productos de Acrilex y Muresco y nos vemos en el próximo encuentro. Bueno, espero que hayan disfrutado tanto de este proyecto como yo y las invito a seguir aquí viendo muchos más proyectos en Espojo y Vivertú.